Por lo menos 10 millones de personas están afectadas por dengue en distintos puntos del planeta. Las autoridades reportan los principales casos en México, Centro y Suramérica. En El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha declarado alerta roja, aunque solamente tres personas han fallecido y siete se encuentran graves en el hospital. La otra emergencia que tenemos encima es el dengue. Hemos declarado alerta roja a nivel nacional por el dengue. Hay que aclarar que es un tema en toda Latinoamérica. De hecho hay una alerta en toda Latinoamérica, decía una doctora, y no sé, ministro, usted me puede dar más detalles de eso, que es la alerta epidemiológica de dengue en Latinoamérica más grande que ha habido. Es correcto, presidente. En este momento es la alerta que se tiene por muy tiempo más importante en toda la región de las Américas. En este momento, en los primeros seis meses de este año, se está llegando a 9.8 millones de casos confirmados, que por mucho ya superó el doble de los casos que se presentaron en todo el año 2023. Esto posiciona una de las situaciones en toda la región de las Américas con mayor riesgo para esta enfermedad. A pesar de eso, el Salvador está teniendo una situación de una tasa de incidencia, que es una tasa baja. Sin embargo, pues se están redoblando todos esos esfuerzos precisamente para poder evitar que el pueblo salvadoreño sea afectado por una enfermedad que en los últimos años se hizo lo humanamente posible y tuvimos resultados contundentes, que fueron no tener pérdida de vidas humanas, cuando en el comparativo de las administraciones anteriores se tuvo mucha pérdida de vidas humanas a causa de esta enfermedad que era una arbovirosis. El buquelismo lo hemos definido como una manera distinta o diferente de hacer política, haciendo una cosa sin dejar de hacer otra, con el propósito de beneficiar a los más vulnerables y provocando a otros a imitar. En este caso, el gobierno del presidente Nayib Bukele enfrenta tres emergencias como lo dijo en cadena nacional. Primero, las lluvias y sus efectos. Segundo, la alerta roja por el dengue. Y tercero, los elevados precios de insumos o alimentos a los cuales el presidente amenazó, advirtió y dijo a los comerciantes que no se pasaran de línea porque habría consecuencias. Correcto, presidente. En el caso de las administraciones anteriores se tuvieron cerca de un aproximado de 35 o 40 letalidades en toda la administración, a pesar de que nunca se emitieron alertas epidemiológicas y eso es un dato importante porque no se tuvo incremento en los casos, no se tuvo advertencias y siempre hubieron pérdidas de vidas humanas a pesar de todo lo que... Y nosotros llegamos a tener en los últimos 4 o 5 años cero letalidades. Cero letalidades. Pero ahorita llevamos tres. Llevamos tres, presidente, y esto obedece pues a la peor crisis que está experimentando toda la región de las Américas con más de 4.500 muertos en todas las Américas. Entonces, para ponerlo en perspectiva con la población, es una emergencia seria, hay una alerta epidemiológica en toda Latinoamérica, hay millones de casos reportados, muchas letalidades, personas, está habiendo países vecinos con 60 letalidades, 40 letalidades, en nuestro país pues hemos tenido tres, es mucho menor que tanto los vecinos como este mismo país antes, pero para este gobierno tres es mucho porque en el periodo anterior no tuvimos letalidades y ahora en poco en un mes hemos tenido tres. Es correcto, presidente. Toda la región de las Américas ha tenido y nuestros países centroamericanos están teniendo letalidades. Yo entiendo que es regional, lo que quiero decir es que si bien para un gobierno anterior de El Salvador tres letalidades era lo normal porque tuvieron 40 y nunca pusieron una alerta, para nosotros tres es suficiente para poner una alerta roja. Pendiente de la situación, gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la voz del mundo latino les informó Osmin Rodríguez.